Un tío que llegó con su pedazo de coche negro y aparcó en la puerta de un bar, mira, antes de bajarse del coche, sacó una pistola de la guantera y se dirige para el bar y entra en el bar y cuando llega a Tor medio del bar, mira, el bar petado de gente, y se pone en medio del bar y dice con la pistola Tengo 20 balas en el cargador y una en la recámara. Solo quiero saber quién se ha acostado con mi mujer. Y zarta uno desde atrás y dice, te van a afartar balas.